Yo soy fresa, pero me gustan las fresas ¿A ti te gustan las fresas embarradas en chocolate? ¿Te gustan los chicos malos? Ah, ok, ya han tirado, pues Ya han tirado Tú tienes pinta de brujita, tú eres una chica mala Un poquito Un poquito Vamos con esto, man Soy el fuego Alcool gratis para todo el mundo, no jodas Tú puedes ser así como de Kamatawa ¿Qué estás tú chica? Bien, bella Claro, como siempre ¿Y qué es lo que se ve? ¿No te pregunto o no? Claro, obviamente ¿Cómo te llamas? Yamal ¿Cómo? Yamal ¿Yamal? ¿No vale tu apellido? Coño, si no te aprendiste el nombre, no te vas a apretar el apellido Listo, eso es una buena pregunta ¿Cómo la estás pasando tú por acá? Coño, brutal, como siempre ¿Cómo siempre? ¿Tú la pasas brutal? Siempre ¿Porque tú estás soltera? No ¿No? ¿Dónde estás? Ya lo vamos a llamar Ya lo vamos a llamar en cinco minutos Escúchame algo, mi vida Estamos aquí con una preguntita Estamos atuscando en esta disco de boletas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú sabes que son boletas? Sí, sí ¿Cómo tú distingues a un boleta? Coño, una gorrita ¿Qué emprende? Unos zapatos deportivos La cara es un salco Esto se ve, Marín Una frase, un boleta que se te ocurra Coño, lo sé Eso es malandreado ¿Tú sabes que ellos hablan como malandreado? Que mami, ¿qué es lo que? Tráeme la carnita No, gracias a Dios No me ha tocado No sé Gracias ¿A ti te gustan solo las fresas? Coño, claro Sí Las fresitas Tú eres una fresa No soy fresa Pero me gustan las fresas ¿A ti te gustan las fresas Embarradas en chocolate? O el crema chantilly Coño Es lo que venga Ahora sí vienen los chidos ¿Qué peligro? Vamos a llamar a tu novio Llegate, mano ¿Cómo te llamas tu, mano? Carlos ¿Y que tú eres novio de ella? Sí Coño, bueno ¿Son novios? Espera, escucha, mano Algo así, pues Algo así ¿Están cuadrando? ¿Ah? ¿Están cuadrando? Ah Ah, ok Ya han tirado, pues Ya han tirado Que la responda la jefa Esa gente que Que están cuadrando Pero ya han tirado Para el chido, pues Me lo responde la jefa Que me meten peor Así, mi hijo Mano, vamos con él A tirado a este chico Vamos con él, Tomás ¡Ven, Tomás! Fíjate ¿Cómo estás tú? Yo te he visto así Alta Alta ¿Cómo te llamas, mi vida? Sabrina ¿Tú eres así, alta, así normalmente? Todos los días Está bien ¿Cómo te llamas tú? Sabrina 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 Como la brujita adolescente Pero no soy brujita Gracias ¿Segura que no eres brujita? No, claro que no Esta chica tiene una pinta de brujita Tú tienes una pinta de brujita Tú eres una chica mala Un poquito Un poquito ¿Te gustan los chicos malos? Sí, yo me siento un poco Como que ella No sé ¡Qué peligro! Mi amor Una preguntita Aquí ya acabamos con este tema Vamos a preguntar los hombres Diablito o Angelito Termino medio Termino medio ¿Y tú? Que no seas pa' jugo Porque me da re chera Pero tampoco es que se la tiene Este muy mamahuevo Así mismo Tú eres aquí de Valencia Claro Ok Ok, no parezco de Valencia Tú pareces así como de Camatagua Vamos, tiramos Hazme una vueltica, ¿vale? No Así me vemos Te lo llamo de tuve Te lo llamo de tuve ¿Qué? Te lo llamo de tuve Esta chica parece de San Felipe No, mentira Me damos con otra preguntita Ok ¿Tienes un deseo? Para esta noche Ok ¿Cuál sería tu deseo? Alcohol gratis Para todo el mundo No jodas Ah, caray Esto sí me interesa Alcohol gratis Para todo el mundo No jodas ¡Hm! Para todo el mundo ¡Huevo! Alcohol ¿Y para ti? Alcohol Alcohol, claro ¿Qué te gusta beber a ti? Mira, yo bebo de todo Pero mi favor Ay, perdón Mi favorito es ron Ronaldo ¿Qué te pone caliente beber? Venga, un minito Un minito Un tinto verano ¿Ah? Tinto verano ¿Cómo que tinto verano? Tinto No, no, un vino Vino, papá ¡Vento party! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Soy el fuego No, no, pero es que eso no depende del número de cita Depende de la cantidad de cita Tiene que estar bonita Eh, canta, canta Mi vida ¿Cómo te puse los chicos antes? Bonitos, bellos, preciosos, aspectos Bellos ¿Y qué es bello? Bellos, bellos Tiene que ser bello Pero es como quien Señalos, me juro que sea bello para él ¡No! Aquí no hay nadie ¡No! Ya nos exhibiste Mira, ¿sabes qué? Estamos buscando hoy boletas No Hoy estamos buscando boletica Me gusta, estoy frinita Yo soy frinita Fresita Yo soy frinita ¿Veo una fresa? ¡Claro! Vamos a ver, ve Vamos a decirte, maravilloso ¡Veo, eh! 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 ¿Te entrevistamos? ¡Ay, no te acuerdas de mí! ¡Claro que me acuerdo! ¡Esta es la chica de la polémica! ¡Vamos a dar una vueltica! ¡Vamos a ver! ¡Ey, ey, ey! ¡Me metí a muchos fracés! 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 ¡Por tu culpa! ¡Lo siento, mi amor! ¡No te miento! ¡Me gustaste eso, pues! ¡Pero! ¡Discúlpame! ¡Una más que te enamoré de mí! ¡Mi vida! ¡Vamos a decirle el fracés! ¡Vamos a decirle el fracés! ¡Uno, dos, tres! ¡Veo, dos, tres! ¡Déjate los grandes chavales! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tú una locura, papá! ¡Edo! ¡No, Dios! ¿Cómo te llamás tú? ¡Déjate los grandes chavales! ¿Y tú? ¡Samaria! Ok, ¿ustedes han hecho cosas impruentes frente a una cámara? ¡Sí! ¿Edo? ¡Sí! ¡Déjate los grandes chavales! ¡Nos vamos a entender muy bien! ¿Has visto porno? ¡Claro! 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 ¿Cuál es tu posición más jorita? ¡El 4! ¡En el Chaca Chaca! ¡Claro! ¡El 4.000! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, pero chica! ¡Oye, pero chica! ¡Oye, escúchame! Mi amor, ¿cuál es tu posición más jorita? ¡Sea es el AIPA! ¡Sea es el Jomper! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Fernández Imagínate, ¿tú tienes novio? ¿Dónde estás? Ella es la novia del DJ Escúchame algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo clarito y raspado ¿Tú tienes novio? ¿Qué opinas de los trios sexuales? No comparto eso ¿Qué es eso? ¿Y si tu novio te dice pasar un trío, tú qué le dirías? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué no? No ¿Y si tu le dices pasar un trío a tu novio? ¿Qué? ¿No lo compartes con nadie? ¿Cómo? ¿No lo compartirías a tu novio? Mírame un poquitico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La relación es difícil La relación es difícil La relación es difícil Bueno, pero tú has sido infiel alguna vez en tu vida ¿Y él te ha sido infiel? Bueno, que yo sepa, ¿no? Bueno, ojalá nunca te ha sido infiel, ¿cierto? Mi amor, un deseo que tú quisieras pedir para esta noche ¿Sí? Un deseo Un deseo Un deseo que te podamos conceder esta noche de hoy Venezuela libre ¿Qué? Venezuela libre ¿Libre de qué de putas o qué? ¿Qué? ¿Libre de qué de putas? ¿De qué? ¿Libre de qué de putas? ¿De qué? ¿No de Maris? ¿De putas? ¡Libre de putas! ¡Libre de putas! ¡Echo vale! ¡Jeje! ¡Nos da la voz!